Un nuevo sonido de alegría llega a este lugar Desde todas partes, las ciudades, todos lo verán Desde costa, chica, costa grande, todos vamos a cantar El calor que inunda nuestra tierra, fluya en amor y paz Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Un nuevo sonido de alegría llega a este lugar Desde todas partes, las ciudades, todos lo verán Desde costa, chica, costa grande, todos vamos a cantar El calor que inunda nuestra tierra, fluya en amor y paz Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Una voz, una voz, un sonido de esperanza, el amor que está en tu alma fluirá Lo mejor, todavía nos espera, es un gusto que nos llena de verdad Hola, 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 hola Gracias por ver el video.